Hace un par de días, después de revisar de manera negociosa por muchos meses las propuestas técnicas y económicas que tenían las diferentes empresas, al final quedaron dos solamente. Estas dos empresas, una francesa que se llama Veolia y una española que se llama Acciona, decidimos por Acciona, fue la que presentó la mejor propuesta técnica y la mejor propuesta económica. Las dos empresas muy serias, pero bueno, en el caso de Acciona presentó un proyecto muy interesante para nuestra ciudad, en donde invertirá varios miles de millones de pesos en los próximos 30 años en infraestructura. Es una empresa que tiene presencia en 65 países del mundo, una de las 35 empresas más grandes de España, con una muy buena reputación, eso es algo que vimos también, no tiene ningún señalamiento por actos de corrupción, por ningún tema, ya tiene operaciones en México, en la Ciudad de México, específicamente con el tema de tratamiento de aguas y creemos que es una empresa muy, pero muy adecuada para las necesidades de nuestras ciudades. ¿Cuándo empezará a funcionar? El 15 de diciembre se firmará lo que es ya el contrato con ellos para hacer una empresa mixta, en donde el ayuntamiento será socio precisamente de Acciona, el ayuntamiento a través de su presidente se presidirá lo que es el consejo de administración de esta empresa y será garante de que los compromisos que se establezcan en el contrato se cumplan y que se pueda dar un buen servicio. A partir de la firma del contrato serán seis meses que se tardará más o menos la empresa en tomar el control total del sistema de agua, en estos seis meses, como te decía, ya al final ellos tendrán que tener el 100% de la responsabilidad. ¿Se acabó la carencia de agua? Bueno, esa es la idea, lo primero que se estableció es que en estos primeros años con ellos inviertan lo más posible en lo que es nuevas fuentes de abastecimiento, la planta del Tejar ya no da para los tres municipios, necesitamos ver fuertes alternativas de abastecimiento de agua para darle viabilidad a Boca del Río porque sin agua no puede crecer la ciudad y actualmente, ustedes saben, tenemos un problema de abastecimiento. Lo que establecimos con ellos es que el primer objetivo deba de ser que la gente tenga agua los siete días de la semana, 24 horas del día, 365 días del día.